Paterna pagará 5,3 millones para quedarse con la superguardería tras reducir la deuda 1,5 millones, una instalación que estuvo abierta menos de un año. La piscina municipal de Paterna volverá a abrir sus puertas en verano de 2018. Las máquinas ya están trabajando para transformar el complejo en un moderno parque acuático. El absentismo laboral por accidentes de trabajo y enfermedad profesional desciende un 7,9 en Paterna, un dato muy positivo respecto al 2016. El parque central tendrá circuito de running y una pista de patinaje. Nuevas oportunidades para aquellos que disfruten de las actividades deportivas al aire libre. Se buscan vecinos voluntarios para reforzar la seguridad durante el recorrido de la Cabalgata de Reyes. Estas son las noticias de Home TV, como cada viernes puntuales a las 2 de la tarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene.